... Daros una cariñosa bienvenida a todos y a todas. Yo creo que este salón abarratado de gente es la mejor manera de demostrarle a Mercedes lo mucho que la queremos. Y bueno, ya sabéis que todos los años los Amigos de la Cultura celebramos en esta fecha la elección de socia o socio de honor. Y no lo hacemos de una manera casual, sino lo hacemos porque precisamente un día como este, hace unos cuantos años, se fundó, se creó la Sociedad Económica de Amigos del País. Y nosotros, nuestras pretensiones, es un poco heredero de esta asociación que tantas aportaciones hizo. Y por eso hemos elegido esta fecha como idónea para hacer esta actividad que hacemos todos los años. Como sabéis, por la correspondencia que mantenemos, este año merecidamente hemos elegido como socia de honor a Mercedes Junquera. Como sabéis, yo creo que todos somos conocedores de que Mercedes Junquera es una persona que tiene siempre el sí en la boca, no sabe decir que no. Es una colaboradora ampliamente con todas aquellas actividades que se le ha pedido, ya sean charlas, ya sean lecturas, ya sean conferencias. Ella coordina el club de lectura de Amigos de la cultura y es una persona muy especial, una persona que yo diría culta, como todos sabemos. Pero además está comprometida con la cultura, quiere transmitir la cultura. Sabéis que ella está jubilada, pero una jubilada en activo. Y desde luego de eso nos beneficiamos los demás, esas ganas que tiene ella de transmitir, pues su sabiduría. Y yo simplemente pues darle la gracia en nombre de Amigos de la cultura, pues ser como es. Es una persona, es oculta, comprometida. Es una persona de una mente abierta, es progresista. Y es una cosa que tiene que a mí me admira y es también defensora de las mujeres. En fin, es una mujer especial. Y entonces, pues Mercedes, yo siempre decirte que, bueno, es una satisfacción tenerte con nosotros, que haya elegido este lugar para vivir con nosotros y que desde luego tu trayectoria, tu forma de hacer las cosas, nos estimulan. Y que te damos muchísimas gracias por compartir tu sabiduría con todos nosotros. Un beso muy grande en nombre de los Amigos de la Cultura. Bueno, como conductora del acto, os digo que ahora la concejala de Cultura nos va a dirigir también unas palabras. Felicitar a Mercedes por el galardón que hoy la va a distinguir. Felicitar también por la iniciativa que ha tenido la Sociedad Amigos de la Cultura. Creo que acertadísimamente Mercedes ha elegido vivir en este municipio y eso es muy importante para nosotros. porque ha dedicado una parte importantísima de su vida a la formación de otros. Generosamente ha transmitido los valores de esta tierra en otras tierras y creo que eso nos hace también estar en deuda con ella. Me decía que estaba nerviosa a pesar de que siempre ha estado acostumbrada a tener mucho público por delante. Y es lógico que lo esté porque hoy la miramos a ella, la analizamos a ella y en parte estamos entrando dentro de su alma con este homenaje que se le hace. Y cuando se nos mira, pues es lógico que al ser el centro de atención nos pongamos nerviosos. Y ella hoy está nerviosa, bueno también por suerte, porque siempre tan segura de sí misma, siempre siendo autora de lo que dice y hace, pues hoy la hemos cogido un poquito infragante. Hoy su sensibilidad hace que también esté nerviosa. Creo que es un acierto, felicito, insisto, felicito a la Sociedad Amigos de la Cultura porque Mercedes, eligiendo vivir en nuestra tierra, también ha llevado a otras tierras, como decía, los valores de la nuestra. Pero ha sido una persona y seguirá siendo una persona activa culturalmente. Y eso es muy importante como contribución a todos los ciudadanos y ciudadanas que tenemos el placer de conocerla a ella y a todos los que vivimos en estas tierras que podemos contar con su aportación, con su colaboración y sobre todo con su generosidad. También yo creo que es muy admirable su defensa de la mujer. Y eso es un signo más para destacar, porque ella incluso ha hecho esa defensa cuando no estaba ni siquiera muy bien visto todo esto. Por lo tanto, precursora de todas estas cuestiones. Y hoy mi felicitación como concejala de Cultura me alegra muchísimo que se le galardone a una persona tan implicada y tan responsabilizada con la cultura de Vélez Málaga. Muchas gracias a todos y muchas felicidades a Mercedes y también a su familia y amigos. Muchas gracias. En sesión ordinaria, en el punto número 5 del orden del día, se propuso como socia de honor a doña Mercedes Junquera. Elección que fue aprobada por unanimidad de todos los socios. Las razones que motivaron su nombramiento fueron su constante y diligente actuación en la participación y organización de todas y cada una de las actividades organizadas por la SAC. Su relevancia mediática como fundadora del Club de Lectura de la SAC, que desarrolla su labor de difusión de la lectura desde el año 2004. Por todo ello, desde la SAC queremos dar las gracias por su excesa labor a doña Mercedes Junquera, fundadora y alma mater de nuestro Club de Lectura, por su capacidad de trabajo y entrega a las obligaciones y quehaceres de la sociedad, amigos de la cultura de Vélez Málaga. Siempre estarás presente en el corazón y la mente de todos nosotros. Muchas gracias. Antonio Serralbo, por favor. Va a ser ahora una semblanza de Mercedes. Buenas tardes. Bien. Muchas de las cosas que yo iba a decir las han dicho ya. Y es que, claro, conociendo a Mercedes es lógico que se diga. Yo voy a intentar, bueno, pues leer lo que tenía aquí preparado, que también ha sido un poco deprisa, porque, bueno, por circunstancias. Y, bien, paso a hablar un poco de Mercedes. Cuando uno hace la presentación de un amigo, se suele decir por parte de los asistentes a la misma que se realizan elogios debido a la amistad que une a presentador y presentado. En el caso que hoy nos ocupa, estoy seguro que nadie de los presentes dirá que los elogios que pueda decir están movidos por la amistad que me une a Mercedes, que es mucha, por cierto. Pero no lo dirá por la sencilla razón de que todas y todos los que estamos aquí sabemos que Mercedes Junquera es acreedora de lo que diré y de mucho más que no podré decir porque no tendría tiempo. A Mercedes la conocéis muy bien, puesto que viene participando de la vida cultural de la comarca desde hace muchos años. Y sabéis que es un lujo para todos que esté con nosotros y comparta algunos de los muchos saberes que atesora. Pero si alguien no la conoce, le puedo aconsejar que haga como hice yo, que entre en Google y escriba Mercedes Junquera. Si esa máquina portentosa no se equivoca y no suele hacerlo, solamente hay 37.200 entradas con esta referencia. Yo después de la página número 15 dejé de leer porque ya aparecían títulos del inglés y lo que me conocéis sabéis que no lo domino mucho yo esto del inglés. Pero en ellas pude ver una parte importante del trabajo de Mercedes a lo largo de su vida. Por supuesto no voy a detallarlos, pero sí señalaré algunos de los temas abordados. Por una parte una extensa producción referida a la tarea civilizadora de España en América. Estudios sobre Gaspar de Villagrás, el padre de las Casas, Juan de Oñate, Colón. Sobre los indios pueblos, la influencia española en el suroeste de los Estados Unidos, la civilización y la cultura aplicados a la historia y la literatura española, la literatura colonial y crónica de India. Y estudios sobre Miss Alice Quor en España y los archivos españoles. Estas han sido líneas de investigación en las que Mercedes ha estado trabajando. Hay otra parte importante de su obra relacionada con la literatura española del siglo XX. Estudios sobre Damoso Alonso, de quien fue amiga personal y del resto de la generación del 27, sin dejar de lado estudios de otros autores más actuales. Su currículum académico es impresionante. Sobre todo si tenemos en cuenta la época en que lo desarrolló. Una época en que eran muy pocas las mujeres que accedían a la universidad. Ya se ha comentado antes por parte de las personas que me han precedido en la postura de defensa de la mujer que tiene Mercedes. Mercedes obtuvo el título de maestra nacional en 1951. Su madre quería que al menos tuviese esa titulación, aunque ella nunca llegó a ejercerla. La ejerció después, cuando se ha jubilado. Licenciada en filosofía y letras en Madrid. Máster en la Loyola University de Chicago. Doctora en filosofía y letras en la Universidad Complutense, sobre historia de América. Máster en psicología por el Rehabilitation Council en 1978. Pero además de hacer una carrera cuando no estaba de moda entre mujeres, también fue de las primeras en salir en los años 50 a trabajar a Estados Unidos y dar clase en una universidad donde ha ocupado puestos de responsabilidad. Ha sido directora académica de los cursos de español en Bowling Green State University de Ohio, desde 1973 a 1993. Gracias a esos cursos, entre otras cosas, establece de por aquí, porque venía con sus estudiantes por esta zona. Fue profesora de español y catedrática de lengua romance hasta 1980 y profesora emérita desde 1994. Mientras tanto, también ha tenido tiempo de tener tres hijas y un hijo, siete nietas y dos nietos, y escribir un montón de libros. No los voy a citar porque son muchos. Varios montones de artículos, asistir a innumerables congresos y dictar multitud de conferencias. Ha recibido numerosas distinciones. Es miembro de la Royal Spanish Academy Octoledo, miembro de la Asociación Internacional de Investigadores, coordinadora del programa Huellas España-México-Estados Unidos, donde se estudia la influencia de España en la cultura de estos países. Beca de investigación Fulbright sobre la historiadora Alice Gould. Como habéis podido comprobar, un currículum que, si tuviésemos que resumirlo en dos palabras, pues sería impresionante. Pero yo creo que, aunque son muchos los méritos académicos contenidos por Mercedes, todas y todos sabemos que, como persona, tiene méritos más importantes. Es una persona sencilla y asequible. Tiene un gran sentido del humor, una exquisita educación, siempre está dispuesta a colaborar con quien se lo pide y es una excelente amiga para todos sus amigos. No me extenderé, pero al menos mencionaré su disposición permanente a estar en colegios, institutos, cursos del CEO, encuentros culturales de todo tipo. Su forma de recitar hace que cualquier poema salga de sus labios mejor de lo que lo escribió su autor. Y me vas a perdonar, Mercedes, pero voy a contar una anécdota que pasó hace menos de un mes. Esta no la tenía escrita, pero la voy a contar. Celebramos, ahora un mes aproximadamente, una jornada sobre Joaquín Lobato, en la que Mercedes intervino y recitó varios poemas de Joaquín. Cuando terminó el acto, se acercó un compañero, un profesor que trabaja en Nerja, y saludó a Mercedes y le dijo más o menos esto. Dice, mire usted, yo tenía mucha pena porque siempre me habían dicho que García Lorca recitaba muy bien y por desgracia no ha quedado ningún resto sonoro de la voz de García Lorca. Y yo siempre he tenido la pena de haber podido escuchar a Federico García Lorca. Pero después de oírla usted, tengo menos pena. Bien, las personas que formamos parte del Club de Lectura somos testigos de la calidad humana de Mercedes y de la calidez de su trato. Gracias a ella, tenemos garantizado el análisis del libro que corresponda, porque ella ha asumido la responsabilidad de motivar el debate, preparar preguntas para cuando no está animado, hacer las conclusiones finales, motivar, moderar y dejar que todas y todos expresen sus opiniones. Gracias a ella, llevamos ya cuantos años con el Club de Lectura. Y estamos deseando que comience de nuevo el curso para volver a empezar. Tan en serio se ha tomado el Club de Lectura que programa sus múltiples viajes en función de las reuniones del Club para no faltar a ninguna de ellas. Yo creo que por eso Roberto, su marido, nos tiene especial agradecimiento al Club, porque gracias al Club de Lectura nunca está fuera más de un mes, seguido. Para nosotros, los del Club de Lectura, es una satisfacción que se nombre hoy a Mercedes socia de honor de la Sociedad de Amigos de la Cultura. Y creo que hablo en nombre de la Sociedad de Amigos de la Cultura si digo que para esta sociedad es también un honor tener a socios como Mercedes. Posiblemente debería haber hablado menos, porque en un acto de este tipo hay que ser breve en las intervenciones, pero ya lo anuncié al principio. Solo he dicho una mínima parte de lo que se puede decir de mi amiga, de nuestra amiga Mercedes Junquera. De todas formas, cuando venía para acá me he encontrado Mercedes con un amigo tuyo, ese quien últimamente le ha dado por escribir haiku, y me ha dicho déjate de rollo y sé breve. Con tres versos se resume todo. Inteligencia siempre envuelta en afecto. Así es Mercedes. Gracias por colaborar con nosotros y sobre todo por ser como eres. Gracias. Aplausos. 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 titulada Elogio de la lectura. Es un honor presentar a José María Matás. Yo no sabía que había gente que escribía aquí en Vélez, pero hay gente que escribe todavía, aunque no lo creáis. Además, este hombre escribe casi a diario, es decir, semanalmente tiene una interesante columna de opinión, de crítica literaria, y entonces podéis disfrutar de él porque se distribuye masivamente y gratuitamente el avance en todos los lugares. Este hombre, además, lleva la cadena de energía y asarquía 24, es decir, es un hombre muy activo, y me piden que lea su currículum. Nació en 1976 en Vélez, Málaga, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Málaga, directo a la Maranta, publicada en Vélez a finales del 98. Más tarde, La pluma y el tiempo, aquí es donde yo lo conocí, revista de pensamiento, ensayo y creación, editada por la Diputación Provincial de Málaga, donde publicó diversos artículos de crítica literaria, Fernando Pessoa, Arturo Uslar Pietri, o la poesía del exilio, entre otros. Ha colaborado también en otras revistas especializadas, como Cuadernos del Matemático, Empirio Ema, Salina, Revista del Yetres, o El Viejo Topo. Es autor del libro de poemas Cristales Rotos, publicado por la colección Monosabio, del Ayuntamiento de Málaga en 2003, y forma parte de la antología Frontera Sur, editada por el poeta Francisco Ruiz Noguera en el año 2007. En la actualidad, colabora como columnista de prensa escrita, al tiempo que desarrolla su actividad profesional como director de programación de la emisora Cadena Energía y de la televisión Asarquía 24. Bien, nos planteamos en la Junta Directiva que había que buscar una personalidad relevante que hiciera un acto literario emocionante, que se lo merecía Mercedes, y tuvimos unanimidad de acuerdo de que José María tiene personalidad brillantez y categoría para llenar este salón, como hemos visto, y todos estamos deseando escucharle su elogio, no de la locura, sino de la lectura. Buenas tardes. Gracias. No, no me importa. Sí, posteo mejor el horizonte. Bueno, muy buena noche a todos, señoras y señores. Muy buena noche, Mercedes. Alfonso, lo de personalidad relevante, cuando lo has dicho, he tenido que mirar para atrás. Muchas gracias por esas palabras. Gracias.